Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Por supuesto que tengo información para ustedes. El presidente fue interpelado allá en Cuernavaca, Morelos, y fue el Frente Nacional Antiamblo, sí, los del Frena, y en el Zócalo Capitalino hicieron un evento con 10, 15, 20 personas, un mitin. Bueno, pues las carpitas vuelan solas, las tienen ahí amarradas, y allá se dieron pues el tiempo, tienen el dinero, los recursos para trasladar gente. De acuerdo a las fuentes consultadas, un grupo de 20 personas fue el que estuvo gritando en un evento, en los eventos que tuvo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, allá en Cuernavaca, Morelos. Criticaron hasta a Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, por decir que está con AMLO a muerte, hasta la muerte. Bueno, pues qué de malo tiene, es un gobernador emanado de la alianza o de la coalición, juntos haremos historia. Esto no es nada extraordinario, pero sí ya cansaron al presidente, a nuestro presidente, que les respondió con todo. ¿Ustedes quieren que siga la corrupción, que siga lo mismo? ¿Ya no hay piquete de ojos? No. Les respondió fuerte. Aquí tiene la información, por supuesto, esto que pasó ayer ya tarde noche, porque nuestro presidente no descansa, eso no lo toma en cuenta. No, pues cómo lo van a tomar en cuenta. Estos son gente pagada para ir a gritar. Ahí están involucrados antorchos mundiales, están involucrados los grupos de choque, los grupos del PRI, del PAN, del PRD, todo lo que se mueve alrededor, en torno al llamado bloque opositor amplio o el Frenad 2, que es otra corriente del Frena. Vamos, llámeles como quiera. Fueron a gritar, fueron a insultar al presidente de la república y nuestro presidente no se quedó con las ganas. A mí me sigue llamando la atención cómo no salen los líderes de Morena, del partido o del movimiento que el presidente forjó. ¿Por qué no salen a confrontar estos grupos de choque, golpistas? Digo, no a confrontarlos físicamente, sino en el debate político, ideológico, ¿por qué no? Bueno, andan muy tranquilitos, muy calmados, se me hace mucha calma, porque bueno, también es cierto, el presidente, con él tienen, con el presidente AMLO. No, les dijo, bueno, lo que necesitaban saber. No, ustedes quieren que venga el régimen anterior, ustedes quieren que siga la robadera, ya no hay. No, les digo, así, textualmente, una arrastrada. Pues, ¿cómo debe ser? ¿O qué? ¿Tiene nada más que aguantar? No, el presidente lo ha dicho, mi pecho no es bodega. Y cuando tengo que decir, pues, tengo derecho de réplica. Y les respondió, su semblante mostraba, pues, cierta molestia, porque es incómodo que está en labores de trabajo como titular del poder ejecutivo, como presidente de México, en un estado como Morelos. Y ahí llegaron a gritar y con sus mantas, lo mismo de siempre, el mismo circo, los mismos payasos. Pues, se ganaron esto del presidente. Vamos a la información. Oiga, voy a hablar del tema. Por favor, suscríbase. ACM, Canal 54. Dele like a los videos. Agradezco de todo corazón sus aportaciones en Oxxo, Saltazo, en Paypal, y desde luego, que se chute los videos de este su canal. Vámonos a la información, porque esto se puso bueno, dicen, protesta. Durante la visita de, bueno, protestas contra AMLO, durante la visita a Cuernavaca, Morelos. Un grupo de personas, no dicen cantidades, en otros dicen que fueran 20, otros 15, otros 25, por ahí. No eran muchos. Que estuvieron ahí. Este viernes el presidente acudió a inaugurar la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, en el municipio de Tlaltizapán. Pero fue en estos eventos donde se presentaron estas personas. Escuche usted. ¡Fuera López! 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 ¡Fuera L Bueno, bueno, gritones son Eso es lo que Y en el Zócalo, estos mismos de Frena Miren lo que tienen Miren, este es un mitin De Frena en el Zócalo De la Ciudad de México El día de hoy Mire usted la cantidad, la gran cantidad de gente Cuánta gente, mire usted Este es el mitin de Frena en el Zócalo Bueno, fue ayer misma noche Ayer por la tarde Así de ridículos O más Inundaron el Zócalo Mire, pues sí, con puras carpitas, ¿verdad? Ahí los ve Ese es el Frente Nacional Antihamro Digo porque acá le dan mucho vuelo En este reporte índigo Y es Político MX Obviamente, medios de comunicación Muy identificados Con lo que es el Frente Nacional Antihamro ¿Qué dijo Cuauhtémoc Blanco? Esto Hoy su visita Revista especial Importancia Para todos nosotros Ya que me permite Refrendar de manera Contindente Nuestro incondicional apoyo Al proyecto de nación Porque hace dos años Votaron los mexicanos El gobernador de Morelos Con Cuauhtémoc Blanco Va a andar siempre Con nuestro apoyo Con el respaldo Del gobierno federal Que viva La hizo visita Bueno, y luego dicen aquí Estamos con usted hasta la muerte Dijo Cuauhtémoc Blanco A quien tiene hasta la muerte En el estado de Morelos Mire, Enrique Alfaro Bueno, ya son los mismos Y el presidente respondió A protestas de frena En el mitin de Morelos Esta es información que se ha generado Respecto a este mismo tema Que, pues No les hizo mucho caso Lo bueno estuvo Acá En otro evento Donde estuvo el presidente Y dijo Bueno, bueno Pues como que ya estuvo Bueno, de tanto Zarandeo, ¿no? Ahí lo tiene Ya en la noche En Cuernavaca, Morelos El presidente Ahí lo tiene Ahí lo tiene A ver, presidente Ya había escuchado los gritos Ya había aguantado Buen rato Bueno, pues Durante casi todo el día Toda la tarde, mejor dicho ¿Qué respondió el presidente? Estamos trabajando Con Cuauhtémoc Blanco Porque está enfrentando A quienes todavía Añoran Al gobierno anterior Añoran la corrupción Añoran El que haya privilegios Para unos cuantos Sobre todo Sobre todo Añoran De que Se sigan Entregando Recursos Del presupuesto Se sigan Maiciando Se siga Sobornando A líderes Que Engañan Al pueblo Eso ya Se terminó Nada más Les recuerdo Que ahora Todos los beneficios Se van A entregar O mejor dicho Se van a seguir Entregando De manera Directa Sin Intermediarios Les va a llegar A cada Familia Su apoyo Para Pensiones Adultos Mayores Pensiones A personas Con discapacidad Las becas Todo De manera Directa Nada de que Yo soy De la organización Campesina Francisco Villa O La antorcha Universal Y dame a mí El dinero Y no lo voy A repartir No Primo hermano Eso ya Se acabó Eso pertenece Al régimen Caduco De corrupción Y de privilegios Ahora Todo es Directo Al pueblo Para que no se quede El dinero A la mitad Del camino Por eso Estamos aquí Apoyando A Pauhtémoc Blanco No está solo El gobernador De Morelos Vamos 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 a ir Hacia adelante Para Seguir Transformando Al país Aunque no les guste A los conservadores Aunque no les guste A los corruptos Como dijo Hugo Eric La cuarta Transformación La cuarta Te va Va De todas Maneras Va Por el bien Del pueblo Y por el bien De la nación Buenas noches Y muchas gracias A ver si Les quedó Claro El tema De que La cuarta Transformación Va Aunque no les guste Aunque Chillen Y ardan Esos grupitos Porque son grupitos Ni siquiera Ya vio el Zócalo 15 personas 10 personas Un mitin Válgame Inundaron el Zócalo El presidente Cuando convoque Al Zócalo Lo van a ver Lo vamos a ver Porque eso va a suceder Tarde que temprano En cuanto pase esto De la pandemia Tendremos evento En el Zócalo Capitalino Porque esas carpitas Solas No espantan A nadie Y porque la fuerza Moral del presidente Andrés Manuel López Obrador Quedó demostrado Con esta arrastradita Que les Bueno Una arrastradota Que les dio A los del Frena Allá en Cuernavaca Morelos Y quedó claro Vamos con Cuauhtémoc Blanco Porque va En contra de la corrupción De la impunidad Y esta cuarta transformación No la pueden detener Así es que Aguanten Aunque no les guste Se acabaron intermediarios Se acabaron fideicomisos Se acabaron Las canungías Se acabaron Las condonaciones De impuestos Vamos Apenas van dos años Y ya lloran Amigas Amigos Están bien informadas Informados Claro que si Aquí en ACM Canal 54 Su canal Con su amigo Albino Córdoba Nos vemos en la próxima Órale pues Nos vemos Nos vemos Nos vemos